En materia de servicios públicos, la sociedad demanda que se implementen los que favorezcan el desarrollo colectivo. Respondiendo a esto, el H. Ayuntamiento de Temazcaltepec dio el banderazo de salida para la creación de proyectos. Está en proceso la primera etapa de un sistema de riego de agua y una segunda obra que consiste en la rehabilitación de una cancha de básquetbol en la primaria Lázaro Cárdenas, que además servirá de espacio de reunión para las ceremonias cívicas. La principal preocupación de las autoridades escolares es que se proporcionará a los niños un área adecuada para su recreación. Van a rehabilitar una cancha, van a hacerlo de la plaza cívica, lo cual pues mucha falta nos hace en esta escuela porque no contamos con plaza cívica. El encargado del proyecto mencionó acerca de la doble función que tendrá su culminación. Prácticamente es una obra que consiste en volver a rehabilitar la cancha de básquetbol y que sirva de plaza cívica para esta escuela primaria. Alumnos y maestros están contentos y esperan que en el plazo estimado de dos meses logren disfrutar de los beneficios de la obra. Con información de José Antonio Valencia, para TV Urbana Noticias, Daniel Leno, José Árago.